Pues como siempre hacemos, intentamos llevar tres patrones del rival, el estilo, los datos y algún jugador top, siempre en referencia a la última jornada, que como sabemos fue contra el FC Barcelona, el Valladolid que estuvo cambiando el sistema, pero yo creo que al final impone siempre su ley el míster Sergio, tenemos que ser fuertes en nuestra estructura y estar juntos para aprovechar las bandas. Y al final ha sido muy fiel a sus palabras, a la idea, hoy sale con ese 1-4-4-2, equilibrado, sobre todo en los costados, pero es la alternativa que planteó Carlos, que vamos a estudiar hoy, ese 1-5-3-2, veremos si por momentos, según transcurra el partido, Sergio vuelve a este sistema, un sistema con tres centrales, dos carrileros muy profundos y arriba esa pareja de delanteros. Pues futbolistas, al final nombre propio, yo creo que sobre todo el portero Masip, es un nivel extraordinario, ya no está en el FC Barcelona, salió después de tantos años siendo tercer portero y en la zona de ocupación se aprecia como tiene mucha relevancia, mucha importancia en el juego, porque es un futbolista que juega muy bien con los pies. Luego, fíjense, si llevamos ese 11 titular, ese sistema de juego al estilo, contra el FC Barcelona vemos como tácticamente se aprecia el orden, la idea de Sergio, y eso siempre quiere decir que son equipos muy trabajados, cuando se refleja al 100% lo que pide el entrenador. Luego, Handicap, pues cero tido a puerta entre los tres palos en el Nou Camp, es cierto que solo pierde 1-0, que además Messi falla otro penalti, pero lo que son ocasiones de gol, el Valladolid tuvo muy pocas, es un equipo que materializa muy poquito en primera división, de ahí la posición que ocupa actualmente. Datos de posesión, por supuesto jugando en el Nou Camp, tener el Barcelona un 61,1 no es una noticia relevante, este estilo es el equilibrio que siguió demostrando el Valladolid en los dos costados, el 38,4 en la izquierda y el 37,2 en la derecha, eso es equilibrio, es trabajo táctico del entrenador. Hoy creo que va a ser importante, lo hemos comentado en la previa, el centro del campo, la parte media, el Valladolid realiza muchas faltas tácticas, y ahí el Betis tiene que andar fino y sobre todo rápido a la hora de realizar las transiciones. Si nos vamos a la primera vuelta, cómo jugaba este Valladolid, cambian muchos nombres propios, esta fue la victoria ante el Villarreal, aquí ese sistema, esa estructura, como le gusta decir al míster rival, más diáfana, el 1-4-4-2, un equipo muy equilibrado, que en diciembre ficha sobre todo gol, Guardiola, veremos si hoy tiene suerte o no, pero si nos vamos a nombres que han cambiado desde la primera vuelta a la segunda, yo creo que Alcaraz y Nacho siguen siendo dos nombres propios dentro de este Valladolid, que tal vez así a bote pronto no tenga unos nombres, digamos, de futbolistas súper reconocibles, pero tiene mucha clase media, mucha clase trabajadora, son futbolistas además que cada metro lo van a defender con uñas y dientes. El entrenador lo ha dicho en la previa, es un partido en su casa donde tienen que dar ese do de pecho, y, insisto, los primeros diez minutos el Betis tiene que salir muy enchufado porque enfrente hay un rival que no nos va a regalar nada.